Cataluña ha vuelto a marcar el devenir del IBEX 35. El selectivo ha caído un 1,2%, lo que ha hecho que haya perdido los 10.200 puntos presionado por la incertidumbre de Cataluña después de las elecciones que se celebraron este jueves. Ciudadanos ganó estos comicios, pero el bloque constitucionalista no consigue la mayoría absoluta, que sí que consigue el bloque de los independientes, lo que ha hecho que se cumpla, según los analistas, el peor escenario posible. La caída ha sido igual que la que se produjo el 2 de octubre, un día después de la celebración del referéndum ilegal del 1.0. Los dos bancos catalanes, CaixaBank y Banco Sabadell, han sido los dos valores que peor se han comportado en el IBEX 35, con caídas cercanas al 4%, aunque los valores vinculados a Cataluña han registrado también muy mala sesión. Tampoco ha sido buena la que han registrado los cinco pesos pesados del IBEX, que han tenido caídas superiores al 1%. Solo en el lado positivo, solo han cerrado en verde seis valores. Endesa ha sido quien ha liderado las subidas, con una subida del 1,23%. Los analistas esperan que el conflicto de Cataluña continúe, aunque sin una escalada de tensión tan fuerte como la que se vivió el pasado mes de octubre. Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotiza con caídas y este viernes Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha firmado por fin la reforma fiscal del país. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.